Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La Secretaria de Gobierno, Ligia Denis García Muñoz Ledo, informó que serán reforzados los operativos y seguridad en el municipio de Tarimoro, luego del asesinato de 10 personas en un barbillar la noche del miércoles. Y es que en la madrugada un grupo armado irrumpió en este barbillar que dejó como saldo a 10 personas asesinadas. La secretaria señaló que no quiere adelantarse a las investigaciones que ya realiza la Fiscalía General del Estado. Conocimiento del hecho, personalmente hice contacto con el alcalde, con Moisés, para brindar todo el apoyo, todo el acompañamiento, reforzar por supuesto el tema de seguridad y ya será la Fiscalía quien nos dé más detalles sobre este lamentable hecho. ¿Era directo? ¿Las 10 personas fallecidas? 10 personas fallecidas. ¿Ya tendrán alguna edad, si había menores, mujeres, algo? Será la Fiscalía quien esté dando mayor información y sobre todo el rumbo de la indagatoria para dar con los... La mejora en la preparación de elementos de seguridad y la necesidad de solicitar un crédito para la ciudad fueron los mensajes que resaltó la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, en su primer informe de gobierno ante el ayuntamiento. Previo a que la alcaldesa comenzara su mensaje, los tres regidores de Morena, Erika Rocha, Gabriel Echeverría y Antonio Cabrera Morón, colocaron unas pancartas interviniendo el eslogan de la administración León más inseguro que nunca, León más endeudado que nunca, a manera de protesta. La alcaldesa destacó el trabajo en operatividad en seguridad, así como el nuevo proceso de educación para los elementos. El informe fue presentado en los tres ejes, vivir sano, vivir mejor y vivir tranquilo, donde destacó cada una de las acciones. Una de ellas fue el organizar a la ciudad en siete delegaciones, regresar el miércoles ciudadano, en donde personalmente señaló que ha atendido a 635 personas. La presidenta aprovechó para reiterar la necesidad de proyectos y la solicitud de un préstamo por 711 millones de pesos para 10 proyectos. La Fiscalía General del Estado informó esta tarde que logró la captura del autor de las masacres registradas en Irapuato, Silaú y Romita, el pasado martes 13 y sábado 17 de septiembre. A través de redes sociales, la Fiscalía dio a conocer que Ricardo N., alias El Coco o El Tito, fue detenido luego de que se encontraron elementos donde él había participado en estos tres hechos delictivos, que dejó un saldo de 20 homicidios dolosos. De acuerdo con la información del comunicado, Ricardo N. era considerado un objetivo prioritario para la Fiscalía porque era un generador de violencia. Al momento de la detención, el criminal accionó su arma en contra de los agentes de investigación criminal, quienes tácticamente lograron su captura, menciona el comunicado. La Fiscalía dio a conocer que a Ricardo se le aseguró un arma de fuego, de uso exclusivo del ejército calibre 9 milímetros. A partir de ahora, se abrieron varias carpetas de investigación por el delito de homicidio.